Para nuestras familias. Restringimos temporalmente la movilidad de personas y vehículos. Que se presenta el primer caso positivo de coronavirus en el municipio de Sopó. Hombre mayor de 60 años que llega de Estados Unidos. ¿Para qué vamos a salir de la casa y qué vamos a hacer por fuera de nuestra casa? Firma un caso de COVID-19 en el municipio de Tenco. Si nos salgamos a lo que necesitamos, que hagamos una listica y que permanezcamos el menor tiempo posible en las calles. Ningún ciudadano en Zipaquirá podrá estar en las calles, ni haciendo compras, ni con su cédula, ni de ninguna manera. Se modifica de manera transitoria los horarios de los establecimientos públicos de comercio. Llegar a las ayudas humanitarias a cada una de las personas que se han registrado. Después de las 9 de la noche debe haber toque de queda en todo el municipio de Chía. Nadie debe estar en las calles. Quiero más invitar a toda la comunidad caiqueña a que no salgamos de nuestras casas sino estrictamente lo necesario. Tener alimentos para sus hijos, para nuestras familias. Restringimos temporalmente la movilidad de personas y vehículos. Que se presenta el primer caso positivo de coronavirus en el municipio de Sopó. Hombre mayor de 60 años que llega de Estados Unidos. ¿Para qué vamos a salir de la casa y qué vamos a hacer por fuera de nuestra casa? Firma un caso de COVID-19 en el municipio de Tenco. Si nos salgamos a lo que necesitamos, que hagamos una listica y que permanezcamos el menor tiempo posible en las calles. Ningún ciudadano en Zipaquirá podrá estar en las calles ni haciendo compras, ni con su cédula, ni de ninguna manera. Se modifican de manera transitoria los horarios de los establecimientos públicos de comercio. Es solamente llegar a las ayudas humanitarias a cada una de las personas que se han registrado. Después de las nueve de la noche debe haber toque de queda en todo el municipio de Chía. Nadie debe estar en las calles. Quiero más invitar a toda la comunidad caiqueña a que no salgamos de nuestras casas sino estrictamente lo necesario. Ana, 45 años, modista en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Tener alimentos para sus hijos, para nuestras familias. Restringimos temporalmente la movilidad de personas y vehículos. Que se presenta el primer caso positivo de coronavirus en el municipio de Sopó. Hombre mayor de 60 años que llega de Estados Unidos. ¿Para qué vamos a salir de la casa y qué vamos a hacer por fuera de nuestra casa? Firma un caso de COVID-19 en el municipio de Tenco. Si nos salgamos a lo que necesitamos, que hagamos una listica y que permanezcamos el menor tiempo posible en las calles. Ningún ciudadano en Zipaquirá podrá estar en las calles, ni haciendo compras, ni con su cédula, ni de ninguna manera. Se modifican de manera transitoria los horarios de los establecimientos públicos de comercio. Es decir, llegar a las ayudas humanitarias a cada una de las personas que se han registrado. Después de las 9 de la noche debe haber toque de queda en todo el municipio de Chía. Nadie debe estar en las calles. Quiero más invitar a toda la comunidad caiqueña a que no salgamos de nuestras casas sino estrictamente lo necesario. Buenos días televidentes de Adrenalina Informativo Regional. Les doy la bienvenida a otro informativo Adrenalina. Mi nombre es Daniela Nocova y los estaré acompañando durante esta horita en la que haremos el recorrido por Sabana Centro y Cundinamarca. Les cuento, antes de iniciar nuestro noticiero, que ayer se presentó una buena noticia desde Rusia, pues el Afivavir es el primer fármaco antiviral para tratar el COVID-19 que fue inscrito por el Ministerio de Sanidad ruso tras mostrar una gran efectividad durante las pruebas clínicas. Más adelante les traeremos esta noticia completa, pero mientras tanto vamos a escuchar nuestros titulares. Y en nuestros titulares el día de hoy les contamos que en Cundinamarca la directora de gestión del riesgo del departamento dio positivo para COVID-19. Además, se aprobó el plan de desarrollo departamental y en Cundinamarca se modifica el calendario tributario 2020. Y por otra parte, en el departamento más de 5.000 millones fueron para vivienda digna en el departamento. En Chia se suspende el pico y género, en Zipaquirá se hizo también la aprobación del plan de desarrollo y tendremos los deportes con Andrés Camaño al final de nuestra emisión. Y les cuento que haciendo un balance de COVID-19 en Colombia, actualmente tenemos 29.383 casos, 939 personas han fallecido como consecuencia del virus, pero la cifra más importante es que hay 8.543 personas que ya se encuentran recuperadas. Cundinamarca actualmente cuenta con 806 casos confirmados en el departamento. Y antes de pasar a la información de Sabana Centro, abrimos el noticiero con una mala noticia que nos llega desde la gobernación de Cundinamarca, en donde el gobernador informó que la directora de gestión del riesgo del departamento, Gina Herrera, dio positivo para COVID. Veamos lo que dijo el gobernador Nicolás García. Quiero informarles que la doctora Gina Herrera, directora de la Unidad Departamental de Riesgos, ha resultado positivo para coronavirus. Ella se encuentra asintomática y está aislada en su casa desde el día que se le realizó la prueba como resultado de un cerco epidemiológico determinado por la Secretaría de Salud. A ella nuestro abrazo solidario y los mejores deseos de una pronta recuperación. También quiero aprovechar para enviar un mensaje a todos los compañeros de trabajo de la Unidad y de las demás entidades de socorro que trabajan diariamente con la doctora Gina y sus equipos de trabajo. Desde ya está la Secretaría de Salud organizando el cerco epidemiológico para la realización inmediata de las pruebas, haciendo las llamadas para que estemos de manera preventiva aislados mientras tienen los resultados aquellas personas a quienes se les debe realizar la misma. Seguimos trabajando y ratificamos la necesidad de tener mucho autocuidado, de que cada uno en casa y en cada una de nuestras actividades tengamos el debido cuidado para evitar el contagio. Una feliz noche. El saborcito que te enamora Disfruta de la variedad de menús de Mola Grill. Nosotros te cuidamos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Ofrecemos el menú Mola Express con las hamburguesas, carnes y arepas más exquisitas de toda la sabana. Tú nos importas y por eso tenemos una sugerencia para ti cada día. Además, contamos con un menú especial adaptado a tu metabolismo. ¡Bola Grill! ¡Ordena ya! Nuestros mejores deseos para Gina en su recuperación. Y continuamos con la información del departamento, pues Cundinamarca se convierte en el primer departamento del país en obtener la aprobación de su plan de desarrollo. El gobernador Nicolás García agradeció a los diputados del departamento por la aprobación del plan Cundinamarca-Región que progresa. Veamos el video. Nuestro agradecimiento a los 16 diputados de Cundinamarca, que de manera unánime nos han permitido hoy ser el primer departamento del país en tener plan de desarrollo. Iniciamos en este momento la ejecución de Cundinamarca-Región que progresa, un plan de desarrollo que nos debe permitir ser el departamento más competitivo del país, trabajar por los campesinos, por todos los sectores, 15 provincias, 116 municipios. Comenzamos nuestra ejecución de manera inmediata. Mil y mil gracias a la Asamblea Departamental por su esfuerzo, su estudio y su dedicación a este gran plan de desarrollo. Era entonces el gobernador Nicolás García hablándonos sobre el plan de desarrollo que fue aprobado en el departamento. Y en otras noticias de Cundinamarca les cuento que fueron aprobados más de 5 mil millones para vivienda digna. Milena Almanza Varela, secretaria de Habitat y Viviendas de Cundinamarca, nos informa sobre esta buena noticia. Hoy, a nombre de nuestro gobernador, Nicolás García Augustos, a nombre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, informamos a los cundinamarqueses que hemos logrado una importante gestión por 5 mil 100 millones de los 30 mil millones que ha dispuesto el Gobierno Nacional en la primer convocatoria del año 2020, Casa Digna, Vida Digna, que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias más vulnerables. A través de la resolución 830 del 27 de mayo de 2020, Fonvivienda ha asignado un cupo por 1.700 millones a cada uno de los municipios de Chía, Cajicá y Fusagasugá. Resaltamos el compromiso de estos municipios, el esfuerzo económico que hicieron para presentarse a la convocatoria, que en conjunto con el apoyo y el acompañamiento del departamento, hoy logramos esta importante gestión. El restaurante Gong China le tiene una super promoción en el mes de las madres. Arroz chino, más medio pollo frito, más porción de papa a la francesa, más porción de yuca, más gaseosa de 1.5 litros por solo 29 mil pesos. En Gong China, domicilios en el 8617-125, 8617-226 o 310-272-7572. Y para finalizar la información departamental, les cuento que se modificó el calendario tributario 2020. La secretaria de Hacienda del departamento, Erika Zabogal, nos habla de estas modificaciones. Hoy, a nombre de nuestro gobernador, Nicolás García Augustos, a nombre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, informamos a los Cundinamarca. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca informa a los contribuyentes que hemos decidido ampliar el plazo para aplicar beneficios en algunas obligaciones tributarias. Para ello, contamos con las plataformas y los canales que facilitarán la liquidación, el pago y la inclusión de estos beneficios contemplados por el Gobierno departamental, así como los establecidos en el Decreto 678. En relación con el impuesto de vehículos, se ha expedido la Resolución 711, que amplía el plazo para liquidar y pagar el mismo correspondiente a la vigencia 2020, con un descuento del 10% hasta el 3 de julio. Con posterioridad, esta fecha se verá cancelar el impuesto sin intereses y sin sanciones hasta el 14 de agosto. En lo que tiene que ver con el Decreto 678, Cundinamarca está lista. Hemos realizado las parametrizaciones requeridas para que los deudores se puedan poner al día con el Departamento de Cundinamarca y tengan los siguientes beneficios. Hasta el 31 de octubre, pagar el 80% del capital sin intereses y sin sanciones. Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, el 90% sin intereses y sin sanciones. Y el próximo año, entre el 1 de enero y el 21 de mayo, pagar el 100% del capital sin intereses y sin sanciones. Esta es una oportunidad para que nos pongamos al día con las obligaciones tributarias, pero que aprovechemos los descuentos que el Gobierno Departamental y Nacional han determinado en esta época de crisis. Y con la información que nos deja Erika Zabogal, Secretaria de Hacienda del Departamento, llegamos ahora a Sabana Centro, en donde les cuento que actualmente en Chiac hay 46 casos de COVID-19, de los cuales 22 personas ya se encuentran recuperadas. Zipaquira cuenta actualmente con 29 casos y 12 recuperados. En Cajicá hay 26 casos, en Tenju hay 17 casos y 4 recuperados. En Cota actualmente hay 14 casos, 5 de estos casos están activos. En Sopo hay 11 casos y 6 recuperados. En Tocantipá hay 10 casos y 6 recuperados. Tabio actualmente cuenta con 7 casos. Y en Cogua hay 2 casos, pero recordemos que estas dos personas también se encuentran recuperadas. Con esta información iniciamos entonces nuestro recorrido por Sabana Centro en el municipio de Zipaquira, en donde Gabriela Velázquez nos habla del Plan de Desarrollo Municipal. Adelante, Gabriela. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas con Adrenalina Informativo Regional. Espero que tengan una feliz mañana y un feliz inicio de semana. Les cuento que comienza un nuevo rumbo para Zipaquira, ciudad de los servicios y las oportunidades. El Plan de Desarrollo para el periodo 2020 a 2024 ya fue aprobado. Después de 12 sesiones extraordinarias con jornadas laborales de más de 16 horas, el Consejo Municipal de Zipaquira aprobó el Plan de Desarrollo, construido a partir de la participación ciudadana. Durante la campaña, el alcalde de Zipaquira visitó más de 800 familias que dieron a conocer las necesidades del municipio. El Plan de Desarrollo está constituido por cinco líneas. La primera línea recibe el nombre Zipaquira, Desarrollo para la Gente. Tiene una inversión de aproximadamente 466.059.489.786 pesos. Es decir, que más de la mitad de la inversión total está destinada al área social. La primera línea está enfocada en fomentar habilidades necesarias para el progreso del municipio. Por eso, uno de los proyectos es la puesta en marcha de la Universidad de Cundinamarca. La segunda línea recibe el nombre de Zipaquira Competitiva. Con una inversión de 122.493.869.081 pesos, busca fortalecer el turismo mediante proyectos como la construcción de placahuellas para las veredas. En la tercera línea, Zipaquira Verde y Sostenible, la inversión es de 157.661.478.149 pesos. Algunos de los proyectos están enfocados en restaurar las áreas degradadas y de interés hídrico. Zipaquira Confiable y Cercana es el nombre de la cuarta línea. Con una inversión de 28.465.857.477 pesos, busca recuperar la confianza en lo público. Uno de los proyectos es la construcción de dos salones comunales multifuncionales. En la última línea, Zipaquira Segura, Culta y en Paz, la inversión es de 24.859.542.870 pesos. Uno de los proyectos es la construcción de la primera fase de la estación de policía en San Miguel. El alcalde de Zipaquira, Wilson García, también agradeció al Consejo Municipal por su dedicación en cuanto al plan de desarrollo. Mil gracias especialmente al Consejo Municipal de Zipaquira, a los 17 concejales, quienes hicieron aportes objetivos. Todos ellos, los de coalición, también los de oposición, hicieron aportes objetivos que fueron tenidos en cuenta en el plan de desarrollo. Porque después de las elecciones, yo represento un partido, un color. Ahora soy el alcalde de toda la ciudad. Y por esa razón, todos los aportes nos ayudaron a mejorar ese documento que se llama plan de desarrollo. El eje transversal de las cinco líneas es la cultura ciudadana y el plan de desarrollo tiene una visión al 2040. Esta fue la noticia del día desde el municipio de Zipaquira para Adrenalina Informativo Regional, Gabriela Velázquez. Disfruta de la variedad de menús de Mola Grill. Nosotros te cuidamos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Ofrecemos el menú Mola Express con las hamburguesas más exquisitas de toda la sabana. Y por eso tenemos una sugerencia para ti cada día. Además, contamos con un menú especial adaptado a tu metabolismo. Mola Grill. ¡Ordena ya! Era entonces Gabriel hablándonos del plan de desarrollo Zipaquira Ciudad de Servicios y Oportunidades. Y con esta información entonces nos vamos al municipio de Cotan donde les cuento que según el último reporte hay 14 casos de COVID-19. De estos hay 5 casos activos. 143 pruebas han sido tomadas y hay 129 casos descartados en este municipio. Con base en esto se han tomado nuevas medidas para apoyar a la comunidad en esta temporada de crisis. Entre estas, el aumento en el subsidio para el pago de servicios de acueducto y alcantarillado. El alcalde Néstor Guitarrero nos cuenta qué aporte dará la administración municipal para los estratos 1, 2 y 3. Quiero expresarle a la comunidad que hace 15 días presenté un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para incrementar los subsidios en el tema de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1, 2 y 3 que a Dios gracias el Consejo Municipal lo aprueba. Se convierte en un acuerdo municipal donde le damos ese incremento al estrato 1 del 80% al estrato 2 del 50% y al estrato 3 del 40% hasta diciembre 31 de 2020. debido a eso el municipio toma la iniciativa de pagar el 100% del cargo fijo y del consumo básico además de este proyecto como tal. Quiero expresarles que el municipio se hace cargo de pagar la tarifa es decir la factura de los meses junio, julio y agosto del respectivo año. El alcalde también informó que esta semana se reunirá con el comercio para plantear medidas para la reactivación económica del mismo y además presentará un proyecto para crear el fondo de emprendimiento municipal con el que se busca respaldar a los comerciantes además para seguir luchando contra el virus en este municipio la alcaldía municipal con la colaboración de la gobernación de Cundinamarca instaló el puesto de mando unificado que atenderá cualquier emergencia que se pueda presentar para de esta manera evitar que el COVID se propague el secretario general y de gobierno Pablo González habló sobre esta iniciativa quiero de esta manera agradecerle al señor gobernador de Cundinamarca agradecerle a la directora de gestión del riesgo la doctora Gina Lorena Herrera y a todos los funcionarios del departamento que a bien lo han tenido donarnos unos elementos una carpa unos utensilios que ustedes pueden ver al fondo para servicio aquí en nuestro municipio este puesto unificado que ustedes encuentran va a funcionar las 24 horas en el municipio va a estar funcionando en la alcaldía municipal para que nosotros tengamos todos los mecanismos necesarios para evitar que se propague el mal en el municipio y con esta información que nos entrega el secretario general y de gobierno Pablo González del municipio de Cota cerramos la información en este municipio y ahora nos vamos al municipio de Chía en donde Angélica la Rota nos trae un informe completo del municipio este fin de semana en donde en este municipio recordemos que se suspende el pico y género pero Angélica nos cuenta más detalles sobre esta información adelante Angélica muy buenos días Daniela y hablamos del municipio de Chía con la intervención que hizo el alcalde Luis Carlos Segura en la noche de ayer hablando de todos los pormenores de lo que será la medida desde este primero de junio con relación al aislamiento obligatorio el mandatario local primero enfatizó en las zonas que tiene de riesgo el municipio de contagio de COVID-19 teniendo en cuenta que son 46 los casos que en este momento se registran en la vereda de la balsa los casos que referíamos está obviamente en un color nada en los centros poblados donde mayor número de casos estamos refiriendo lo que es Bojaca Bojaca Centro Mercedes de Calahorra y el casco urbano son las zonas de más alto riesgo dentro del municipio de Chía y es donde la gente más está incumpliendo y no es que estemos nosotros con la policía detrás de cada uno de los ciudadanos aquí tenemos que empezar a llamar el autocontrol la autoprotección y el autocuidado en esas zonas que se encuentran de esa manera vamos a ir a la vereda Tiquiza también se encuentra hoy en bajo riesgo sin embargo quiero hacer una claridad frente a Tiquiza y es que hay un punto en cuatro esquinas que está muy cerca del perímetro urbano que está en riesgo y que tenemos que empezar a tomar conciencia del manejo en esa zona la vereda Ponquetá es la que menos riesgo en este momento tiene porque no tiene casos positivos al igual que Fusca vereda Cerca de Piedra está en un riesgo medio porque tiene tres casos en este momento activos la vereda Fusca pues es la que en este momento junto a Ponquetá menos riesgo tienen porque no tienen casos con relación a las noticias importantes que dejó la locución del mandatario del municipio de Tiquiza se menciona que vuelve el toque de queda el tema del pico y género se elimina los fines de semana recordemos que estaba sábados para los hombres domingos para las mujeres pues se elimina totalmente teniendo en cuenta que mucha población estaba saliendo a las calles los fines de semana adicionalmente se menciona que ese toque de queda de lunes a viernes partirá a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana sábados y domingos completamente la jornada en toque de queda se acaba el pico y género los fines de semana toque de queda total para sábados y domingos no respondió la ciudadanía a la confianza ciudadana que la administración les vino entregando y con este mapa de riesgos y de casos relacionados que hemos venido haciendo tenemos que ser responsables con la ciudad fin de semana miren imágenes del día de hoy muchísimas personas en la calle no podemos permitir eso toque de queda el fin de semana por otro lado también se mencionó las salidas para los menores de edad los niños tendrán por supuesto salidas lunes martes y miércoles tan solo de una hora entre las 10 y las 11 de la mañana y los adultos mayores tendrán otros horarios lunes martes y miércoles los niños podrían salir de 10 a 11 de la mañana y los adultos mayores los miércoles jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana pero mi recomendación como mandatario de la ciudad es que no salgamos estas personas este grupo poblacional que es supremamente frágil frente al contagio tenemos que preservar nuestro pico y cédula se mantiene en jornada continua de 8 de la mañana a 4 de la tarde con los mismos dígitos que hemos venido trabajando aquí con ASO Centro nos pusimos de acuerdo todos los municipios de la sabana a trabajar el mismo pico y cédula para garantizar que no haya fluctuación de ciudadanos entre un municipio y otro quedó prohibida la actividad física los fines de semana sábados y domingos así como está el toque de queda también se eliminan las salidas a hacer actividad física sábados y domingos y adicionalmente el punto que se tenía establecido para hacer aeróbicos o fortalecimiento que está ubicado en el coliseo de la luna también se elimina son fines de semana no deporte no actividad física la gente no supo corresponder a esa posibilidad que entregamos y a esa confianza ciudadana y por el contrario veíamos como maltrataron funcionarios públicos como la gente no tenía la conciencia de utilizar el tapabocas de tener distanciamiento social así que desaparece la actividad física en este nuevo mes de aislamiento los fines de semana no aislamiento no actividad física y mantenemos el aislamiento permanente 570 personas de diferentes zonas esto también es una medida conjunta con alcaldes de Cajicaba de Zipaquirá de Cogua de Nemocón de Gachancipá de Tocancipá no vamos a hacer actividad física los fines de semana porque se volvió un circuito la sabana centro y ese circuito puede ser un circuito de contagio de COVID-19 ¿Cómo va a quedar la actividad física en el municipio? va a quedar de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana de 6 a 8 de la mañana la calistenia que veníamos realizando el ejercicio de calistenia en el coliseo al frente del coliseo y la utilización de la villa se suspende el decreto 749 prohíbe la utilización de escenarios deportivos públicos para este tipo de actividades así que como no se cumplió de debida forma y hubo muchas quedas ciudadanas pues decidimos suspender la calistenia que se venía haciendo actividad física en el coliseo al frente del coliseo y la utilización de la villa olímpica y adicionalmente también se van a exigir mucho más los controles en las zonas seguras se mantienen nuestras zonas deportivas para bicicleta en Lourdes donde también llamamos a que esa actividad física no competencia muchos heridos muchas personas que se caen de sus bicicletas que no corresponden a lo que debe ser la actividad física que estamos planteando que es salir un poco de la rutina del aislamiento la zona deportiva de la carrera novena y once se mantiene la zona deportiva que inicia desde la biblioteca Ocabiga sobre la avenida Pradilla también se mantiene con el estudio además que venimos realizando de lo que sería una propuesta de un carril mixto bicicletas y buses adicionalmente la zona en Samaria entre Samaria y la balsa y por supuesto el trabajo que se viene haciendo en cada una de las casas que pueden salir a un kilómetro de distancia con estricto control es triste que uno como funcionario público salga a requerir a los ciudadanos se pongan bravos sean groseros ofensivos del mismo modo se mencionaron importantes datos sobre el tema económico y que tienen que ver también con el presupuesto de los bolsillos de los chienses se habló del decreto 205 del 29 de mayo de 2020 que habla sobre el tema del pago de impuesto predial datos importantes que tenemos acá determinamos con nuestra Secretaría de Hacienda que se puede hacer un sistema de pago alternativo por cuotas al predial existente de cuatro cuotas sin intereses es decir si usted en este mes quiere acogerse a este beneficio valida su recibo y puede hacer este pago por cuatro cuotas hasta el 30 de septiembre sin interés esta es otra condonación importante en el marco del decreto 678 del 20 de mayo de 2020 y es si usted tiene deudas y procesos sancionatorios o moratorios de vigencias anteriores si usted debe un comparendo si usted debe predial si usted debe industria y comercio debe avisos y tableros si debe delineación contribución de valorización de procesos sancionatorios anteriores y dice oiga es que estoy debiendo un millón de pesos más los intereses de un millón y medio alcalde de una multa esos 500 mil que eran intereses no se le cobrarían si usted se acogía a este decreto y sobre ese millón que fue el real de su multa solo nos paga el 80% es decir pagaría 800 mil pesos si lo hace entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre pagará el 90% de capital pero no pagará intereses y si lo hace entre el 1 de enero y el 31 de mayo del próximo año solo pagaría el 100% sin intereses desaparecemos intereses en las sanciones por el tema moratorio y otra opción si usted está al día en su predial está al día en sus impuestos con el municipio puede optar o la opción 1 que harán 4 meses o la opción 2 que es sin intereses de financiación coger nuestro predial y diferirlo a 12 cuotas mensuales pagar el predial de este año en 12 cuotas para que también entendiendo la realidad las personas no queden atrasadas en sus impuestos y tengan una opción validada por el municipio de Chía y otro tema fundamental la reapertura de algunos locales comerciales en especial las peluquerías que dijo el mandatario de Chía sobre este tema no puede haber una sola peluquería abierta porque no se ha cumplido todo el proceso de validación de protocolos hasta que no se validen no vamos a permitir el funcionamiento ¿cómo lo deben hacer? de manera sistematizada deben contar con la constancia de la Secretaría de Salud en cumplimiento del decreto 666 protocolos de bioseguridad y de la ley 711-2003 que establece protocolos para los establecimientos que prestan el servicio de salones de belleza las peluquerías ¿cómo pueden acceder al sello de apertura segura para su empresa para su negocio? son tres pasos muy sencillos primero radicación de protocolos hay personas que radicaron en sec.gobierno están realizando la validación personas que recibieron o radicaron en sec.salud arroba chía.gob.co ahora creamos gobierno punto trámites arroba chía.gob.co sus protocolos no son copy y pegue de otro no es copy y pegue de otro deben estar enmarcados en la resolución 666 del 24 de abril de 2020 una vez usted radique sus protocolos la secretaría de gobierno y nuestro equipo que está trabajando con salud con planeación articuladamente los valida y verifica los anexos emite unas recomendaciones y unas observaciones con el concepto de visto bueno para apertura si usted tiene el concepto de visto bueno para apertura el siguiente paso es que vamos a visitar entre 40 y 80 establecimientos diarios desde muy temprano para visitar y validar con el equipo interdisciplinario que el concepto aprobado y la emisión del sello seguro garantice un lugar seguro vamos a implementar este sello garantía de establecimiento 100% seguro bioseguridad ese sello que ustedes ven en la pantalla es el que garantiza que el establecimiento tiene las condiciones necesarias y por supuesto no puede funcionar una sola peluquería que no tenga el sello de bioseguridad 100% y el código QR que cuando nuestros funcionarios verifiquen darán lectura y los llevará a validar que efectivamente los protocolos fueron atendidos pasando a otra noticia les contamos que en el ámbito deportivo el municipio este fin de semana realizó varias actividades que se manejan de manera virtual estrategias que está organizando el Instituto Municipal de Recreación y Deporte fue así que se realizó el campeonato de tiros libres en cancha de cartón un campeonato muy novedoso que se realizó a través de plataformas virtuales y adicionalmente el festival de gimnasia artística y patinaje artístico que es una concentración de más de 300 deportistas entre todos los eventos y con una lleno también especial por supuesto en las redes sociales y en las plataformas y con el acompañamiento de los padres de familia de verdad es bastante gratificante ver como alrededor de las niñas de esa preparación que hacen cada una de ellas de la exigencia que hacen al hacer su presentación su esquema están su familia los padres los hermanos las tías los abuelitos vimos como les hacían barra estaban motivados motivando a los niños para que les pueda abrir presentación nosotros vamos a tener unas nuevas estrategias para poder seguir realizando la actividad física en casa reconozco y recalco todo el esfuerzo que han hecho con ubicar y acomodar los espacios de la casa no fue nada fue una limitante para que ustedes vean lo mejor esas presentaciones el ubicar la música de cada país que les correspondió decorar conforme al país que les correspondió entonces es un trabajo definitivamente muy hermoso muy lindo de mucho esfuerzo de toda la familia junta y eso me tiene muy feliz ver que hicieron mortales en unos espacios tan pequeñitos en momenticos hasta me asustaba pero definitivamente se nota que han entrenado muy juiciosas y practicaron muy bien todos esos esquemas contamos que la personería municipal cambio de sede este lunes precisamente no van a tener atención porque están en ese trasteo están en la organización de la nueva sede que estará ubicada ponga mucha atención en la calle 11 número 1750 para aquellos que se ubican a través de puntos de referencia es la instalación en donde antes se ubicaba la secretaría de gobierno del municipio de Chía por toda la carrera 11 así que tengan muy presente hoy no habrá servicio en la personería municipal desde el día de mañana martes si se realizará toda la actividad y tendrán entonces esta nueva sede en el sector allí de la carrera 11 les repito carrera 11 número 1750 y concluimos invitándolos a la radio de la emisora Luna Estéreo se sigue realizando esta actividad por la emisora comunitaria del municipio 72 horas de actividad continua al aire buscando también el apoyo de la comunidad bastante generosos han sido los chienses con nuestra emisora comunitaria habla Carlos Santana presidente de Asojuntas quiero invitar a la ciudadanía toda a los dirigentes comunales en veredas y barrios a la comunidad para que apoye a la emisora Luna Estéreo en este radiotón la emisora no es ajena a la crisis que vive el país el municipio y que vivimos todos necesitamos su apoyo en estos momentos porque la emisora tiene que seguir tenemos que seguir adelante trabajando con talento humano y con equipos y con equipos que se ajusten a la nueva realidad por eso la radiotón que hemos organizado para este sábado domingo y lunes contribuye a usted acompáñenos cualquier peso cualquier centavo contribuirá al desarrollo al éxito y de que nuestra emisora la emisora de Chía continúe adelante estas son las noticias con las que arrancamos en la mañana de este lunes en el municipio de Chía les informo Angélica La Ruta Ana 45 años modista en una empresa textil positivo para COVID pero aún no lo sabe usa tapabocas debajo de la nariz Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo Marina Rosa Luis y a 300 empleados más la empresa cierra y todos quedan sin trabajo Ana ¿por qué no te pones bien el tapabocas? su excusa le aprieta las orejas tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas aprendamos a convivir para poder vivir el futuro es de todos Gobierno de Colombia era entonces Angélica La Ruta con la información desde el municipio de Chía y ahora vamos a ir con un entrevistado él es Juan Carlos Muñoz gerente de la emisora Luna Estéreo pero antes de hacer esta entrevista les cuento que Rusia anunció la inscripción del primer antiviral efectivo contra el COVID-19 el Afibavir no solo es el primer fármaco antiviral registrado en Rusia para tratar el coronavirus sino quizás la medicina más prometedora para curar el COVID-19 a nivel mundial así lo declaró el director general del FRIP Kirill Dimitri citado en un comunicado de la entidad según el funcionario este fármaco fue desarrollado y aprobado clínica y probado clínicamente en plazos récord lo que permitió convertirse en la primera medicina en base del Favipiravir antiviral desarrollado en Japón inscrita a nivel mundial no obstante el propio fondo reconoció que este fármaco está categóricamente contraindicado para las embarazadas y las personas que estén en proceso de planificación familiar así que esa es la noticia importante que se generó este fin de semana una buena noticia ya que vemos avances en la cura contra el COVID-19 y ahora sí tenemos estamos con Juan Carlos Muñoz el exgerente de la emisora Luna Estéreo que recordemos está realizando la radio una iniciativa de esta emisora para recoger fondos Juan Carlos ya lo tenemos en línea Juan Carlos buenos días y bienvenido a Adrenalina Informativo Regional Buenos días para Adrenalina Informativo Regional para Alia para todo el set de presentadores y directores del programa bueno Juan Carlos avanza en la recta final ¿cómo avanza esta iniciativa? pues mira quiero aprovechar porque precisamente estamos aquí con la directiva del Comité Empresarial de la Emisora Luna Estéreo en esa Radio Ton sin lugar a dudas pues nos permite recaudar unos fondos oxigenar el medio de comunicación para unos ajustes y un plan de acción tecnológico y vamos a compartir el micrófono con el doctor Carlos Francisco Santana para que él entregue el reporte a esta hora que es el que ustedes quieren saber de cómo avanza la Radio Ton pues aquí está el doctor Santana también para compartir con ustedes en Adrenalina por supuesto doctor Juan Carlos muchas gracias un cordial saludo para Orlando Pedraza Benítez para Angélica Ciomaira La Rota para toda la audiencia de este importante y novedoso noticiero que pulula por las redes evidentemente estamos ya pasadas las 48 horas de la Radio Ton en interrumpido tiempo en el cual han hecho oyentes anónimos y han hecho su aporte pequeño grande pero con cariño también lo han hecho ciudadanos que hoy ocupan importantes posiciones en la vida política y el liderazgo del municipio exalcaldes concejales en ejercicio y la administración municipal ha hecho un aporte importante a nombre del señor alcalde y a nombre de todos los funcionarios que integran la Secretaría de Gobierno y sus equipos de trabajo no tenemos sino gratitud para todos para todas y cada una de las personas que con empeño con cariño han estado haciéndose presente aquí en la emisora el compromiso de periodistas como ustedes Orlando Angélica ha hecho exitoso y trostro de este evento la misma Patricia Montaño periodistas como el mismo gerente el doctor Juan Carlos Muñoz artistas que han querido voluntariamente hacer su aporte en favor de la emisora porque el lunes tereo continúa y tenemos que además de continuar en estos tiempos de crisis que no nos no son ajenos además de continuar tenemos que prepararnos contar con equipos que nos permitan estar a la vanguardia para la era post-covid pero por lo pronto estamos pasando el puente el chaparrón de la crisis que para nadie ha sido fácil superarla el reporte es ese estamos con urnas cerradas con la presencia del fiscal de la asociación estamos con reportes en las cuentas bancarias y estamos con reportes que ciudadanos al aire han venido haciendo tenemos una meta ambiciosa dios quiera lleguemos por lo menos por lo menos a los 30 millones de pesos pero ahí vamos ahí vamos el conteo va a ser mañana y le informaremos al detalle a la ciudadanía como corresponde como es el deber del manejo público de los dineros públicos porque la emisora debe dar ejemplo porque los líderes que están al frente de la emisora están comprometidos con la causa de uno de los medios sino el más importante de Sabana Centro que es Luna Estéreo Presidente ¿Cómo va esta meta? ¿Cuánto se ha recogido hasta el momento? ¿Cuánto se ha recogido y cómo va la meta? Bueno yo creo que en la meta estamos una meta de 30 millones el porcentaje de recolección tendríamos que destapar nuestras urnas estimo que por lo menos estamos en el 50% 55% 60% de la meta pero estoy aventurándome porque como les cuento tenemos urnas cerradas que abriremos en presencia del señor fiscal de la asociación como corresponde para un manejo pulcro riguroso y cuidadoso de los dineros otros ciudadanos han venido a traer dinero en efectivo aquí a la emisora que donde tenemos un sistema muy juicioso entra la persona le entrega la plata a la secretaria llena una planilla y además se le da su recibo correspondiente tercero tenemos recibos de domicilios porque hay gente que por las circunstancias del COVID-19 no puede salir es decir personas mayores de edad o con 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 compatibilidades como se llama ahora no pueden salir entonces tenemos la móvil desplazándose a un sitio y a otro ingresan los dineros a la urna se entrega el recibido y eso se prepara para mañana pero el alcalde ha anunciado una cifra muy buena muy interesante que ayer lo hizo sobre las siete de la noche anunció ocho millones por todo el aporte de la administración municipal de modo que estimamos con ojo de cuero porque ese conteo lo queremos hacer con la presencia de nuestro fiscal con la presencia del comité empresarial en pleno juiciosamente y rigurosamente además los invitamos que nos acompañen a ese conteo que tiene que ser público que tiene que ser de cara a la ciudadanía de modo que yo estimo que estamos hemos pasado el 50 55% del recaudo pero no no tenemos con precisión la cifra porque podemos quedarnos cortos porque hay gente que consignó directamente en las cuentas bancarias y esa conciliación la estamos haciendo para mañana bueno gerente como que cuando termina la Radiotón y que invitados hay para para el día de hoy por ejemplo bueno pues la Radiotón termina el día de mañana se ha dicho son 72 horas iniciamos el sábado a las 6 de la mañana y vamos hasta el día martes pues hasta las 10 de la mañana han dicho bueno no terminemos a las 6 sino terminemos a las 10 de la mañana estaremos a las 10 de la mañana cerrando las urnas pues se han presentado artistas del ámbito local fundamentalmente algunos artistas nacionales pues nos han mandado el saludo obviamente no pueden asistir presencialmente y básicamente nosotros hemos hecho un tema pues muy local sin lugar a dudas las expresiones artísticas culturales pues son los artistas que curiosamente también han sido los primeros en cerrar el telón porque recuerden ustedes que los actos públicos pues están cancelados y serán los últimos en que les habilite nuevamente su actividad entonces ha sido un tema muy local una experiencia muy bonita de tener que decir nosotros levantamos la mano porque realmente necesitamos el favor de la comunidad la solidaridad del apoyo de la solidaridad de la gente eso es válido en cualquier escenario deportivo no tenemos por qué tener ningún tipo de ser de alguna forma es que por orgullo no vamos a decir que realmente la emisora necesita las pautas han sido suspendidas por las agencias de publicidad ya lo hemos mencionado el aparato estatal que es otra de las fuentes de financiación no arranca en sus planes de medios y levantamos la mano y decimos necesitamos ayuda acudimos a la comunidad es totalmente válido hacerlo y lo hemos hecho con toda la gallardía con todo el compromiso y con toda la personalidad que se requiere porque no estamos exentos de que efectivamente esta crisis no haya afectado el tema de la radio comunitaria yo ayer les mencionaba los compromisos que tiene una radio comunitaria tiene su arriendo nosotros no tenemos sede propia sus pagos a Saico a Simpro lo que hay que pagarle al ministerio de las TIC la nómina que se tiene los servicios públicos el servicio de internet de telefonía los compromisos que hay desde el punto de vista de mantenimiento de equipos y esto hace que efectivamente pues se generen unos gastos mensuales quincenales y que no dan espera y pues hay que reinventarnos si la gente pues no puede pautar les hemos dicho donen y nosotros le publicamos la cuña por el aporte por la donación que nos entreguen ha sido una de las estrategias que el comité empresarial muy acertadamente pues ha tomado la decisión y es acercarnos con estrategia para que la gente pues apoye la iniciativa de la radio ton les comento que en cundinamarca no es la única radio ton es una circular que ha emitido la red de emisoras comunitarias de cundinamarca que es reco y en varios municipios del departamento se están realizando estas radiotones bueno juan carlos para terminar recuérdele a los televidentes donde pueden hacer su donación mire es muy sencillo nosotros tenemos habilitadas unas cuentas que ustedes muy amablemente nos han viralizado a través de las redes sociales cuenta corriente y cuenta de ahorros del banco de bogotá o la más fácil nos llaman si no pueden venir nosotros le enviamos la móvil o pasan su aporte en la emisora de un estéreo listo juan carlos gracias por acompañarnos aquí en el informativo adrenalina que pasen un feliz día muchas gracias era juan carlos muñoz gerente de la emisora de un estéreo los invitamos entonces a donar en la radio ton y con esta información entonces nos vamos ahora con los deportes la información deportiva con andrés cabamaño bienvenidos esto es adrenalina deportes para ustedes la mejor información deportiva de cundinamarca y el país comenzamos en la ciudad de la luna porque el balón está en tus manos ayudemos a nuestros entrenadores del fútbol de cundinamarca hola mi nombre es miguel angel rico y yo soy julia camilo rico del club deportivo talentos afa de chía cundinamarca en este día queremos invitarlos a todos ustedes a que participen en esta gran campaña llamada el balón están tumbados por ello queremos invitarlos a todos ustedes a unirse a este gran futbolton que se llevará a cabo los días 4 5 y 6 de junio para apoyar a todos nuestros entrenadores de fútbol que están pasando por una difícil situación no olviden que nuestros entrenadores también son parte de nuestra familia cuídense y acóyennos chao definitivamente estos chiquitines son unas estrellas ya saben ayudar a los entrenadores por otro lado ya se conoce quién es el nuevo presidente de la liga de ciclismo de cundinamarca después de realizar la sesión del comité ejecutivo se llegó a la conclusión de que deben fortalecerse muchas cosas por ejemplo la cobertura y también la modalidad de ruta y mtv y el relanzamiento de la modalidad de plata y bmx así quedó conformado el comité ejecutivo la mayoría de los elegidos pertenecen a sabana centro y sabana occidente el presidente elegido fue olver rojas vegas quien está refugiado y está radicado hace más de 20 años en funza el vicepresidente administrativo escogido fue juan francisco sanabria morales nacido en su h y es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica por otro lado el vicepresidente financiero es muicés alirio castillo prieto el es administrador deportivo con posgrado en gestión de proyectos de ingeniería la cuota de cota y chía la tiene jose antonio bonello y héctor julio quintero así entonces quedó conformado la liga de cundinamarca la liga de ciclismo de cundinamarca nos vamos para los clubes colombianos una de las figuras extranjeras de millonarios confirma su partida el club no hará opción de compra por ende este jugador quedará como agente libre desde hace varios días se había hablado de la posibilidad de que el costarricense jose guillermo ortiz se fuera del club pues millonarios no iba a hacer uso de la opción de compra el tico se despidió oficialmente del club con un mensaje en su cuenta de israel bueno como ya todos saben no continúo en millos por la situación que estamos viviendo a nivel mundial los directivos decidieron ejercer la opción de compra ortiz jugó 22 partidos con millonarios y anotó 10 goles marcó una tripleta con su primer partido como titular el 17 de agosto del 2019 contra equidad y ahora nos vamos para España porque ya se sabe la fecha las fechas mejor como se jugarán este partido después de la pandemia del COVID-19 Javier Tebas presidente de la liga confirmó los horarios de las dos primeras jornadas del regreso del fútbol en España los partidos se jugarán entre la 1 de la mañana 6 de la mañana colombiano horarios que se mantendrán si la sintomatología de los jugadores está correcta y la climatología lo permite el primer partido que se jugará será el jueves 11 de junio a las 3 de la tarde el Sevilla contra el Betes el Barcelona jugará de visitante contra el Mallorca a las 3 de la tarde el sábado 13 de junio y el Real Madrid del local jugará contra el Ibar a las 12 y media de la tarde el domingo 14 de junio esto fue todo el deporte si se está reactivando si pero por favor todavía quedémonos en casa buenas noches el saborcito que te enamora disfruta de la variedad de menús de Mola Grill nosotros te confiamos cumpliendo todos los protocolos de Dios y seguridad ofrecemos el menú Mola Press con las hamburguesas carnes y arepas más exquisitas de toda la sabana tú nos importas y por eso tenemos una sugerencia para ti cada día hay más contamos con un menú especial adaptado a tu metabolismo Bola Grill orden era entonces la información deportiva aquí en el informativo Adrenalina con Andrés Camaño hacemos un rápido resumen de las noticias que tuvimos el día de hoy recuerden que la directora de gestión del riesgo del departamento Gina Herrera dio positivo para COVID además fue aprobado el plan de desarrollo departamental también hablamos del plan de desarrollo del municipio de Zipaquira que también fue aprobado además en Cundinamarca se modificó el calendario tributario y hay 5 mil millones de vivienda para vivienda digna en el departamento en Cota el alcalde Néstor Guitarrero nos informó que ahí aumenta el subsidio para el pago del servicio de acueducto y alcantarillado para los estratos 1, 2 y 3 y además en el municipio de Chía se suspende el pico y enero debido a que no se estaba cumpliendo la norma ese es el resumen de las noticias del día de hoy fue un placer acompañarlos nuevamente en el informativo Adrenalina recuerden que si quieren alguna información especial de algún municipio pueden dejarla en los comentarios y nosotros haremos la investigación correspondiente respecto a la información que deseen tener además recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Twitter como Adrenalina Col y aquí en Facebook como Adrenalina Informativo Regional recuerden que los acompaño Daniela Nocove gracias a nuestros periodistas a Gabriela Velázquez a Laura García que nos ayuda en la parte de los comentarios en la parte del marketing digital a Ana María Guasa que nos ayudó con la parte técnica a nuestros periodistas Ana Angélica Larota Gabriela Velázquez Orlando Pedraza recuerden que los acompaño hoy Daniela Nocove los dejamos con el pronóstico del clima para el día de hoy Ana 45 años modista en una empresa textil positivo para COVID pero aún no lo sabe usa tapabocas debajo de la nariz Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo Marina Rosa Luis y a 300 empleados más la empresa sierra y todos quedan sin trabajo Ana ¿por qué no te pones bien el tapabocas? su excusa le aprieta las orejas tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas aprendamos a convivir para poder vivir el futuro es de todos gobierno de Colombia empezamos el mes de junio con el pronóstico del tiempo para la mañana de hoy la densa nubosidad en el Caribe durante la mañana favorecerá la aparición de lluvias en Bolívar la Guajira Córdoba Cesar y Magdalena algunas precipitaciones esporádicas podrán presentarse en el archipiélago de San Andrés y Providencia donde se espera un cielo encapotado durante las primeras horas del día las lluvias en la región pacífica caerán en Chocó Nariño Cauca y Valle del Cauca lo demás espera un cielo cubierto en los Andes continúan las lluvias en amplios sectores entre ellos Antioquia Los Santanderes Tolima Rizaralta Caldas y Cundinamarca amanecen los llanos orientales donde se calcula una jornada con nubosidad variada y lluvias ligeras en algunas zonas de Casanare Mechada Arauca y Meta en la Amazonía se anuncia tiempo seco pero no se descartan lloviznas en Bautes Amazonas y Caquetá Aunque el norte y oriente de la capital pueden presentar lloviznas intermitentes el tiempo seco dominará la mañana en la ciudad Veamos ahora las alertas que se encuentran activas Alerta roja por las crecientes registradas en los arroyos de Plato Magdalena Niveles altos se registran en el río Atrato a la altura del municipio de Quibdó Por probabilidad de incendios se presenta alerta naranja en Boyacá y Antioquia Máxima alerta por posibles deslizamientos en la región pacífica y en el departamento de Meta Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro del mar Caribe Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias Procure estar bien abrigado Utilizar calzado apropiado No olvide llevar sombrilla o impermeable Evite las corrientes frías de aire No se exponga a cambios súbitos de temperatura En esta temporada de lluvias todos debemos estar preparados No se exponga No se exponga en la región No se exponga Gracias por ver el video.